Mira, yo soy, te pido esta noche, ser libre de amor Amor, amolucre, y hasta abajo, y hasta abajo, y hasta abajo, y hasta abajo Es esa pude, es esa lucha que veo cuando sube Chopando, baila el corazón, y hasta abajo, y hasta abajo, y hasta abajo, y hasta abajo, y hasta abajo Amor, amolucre, y hasta abajo, y hasta abajo, y hasta abajo Amor, amolucre, y hasta abajo, 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 y hasta abajo Y voy a pensar en la casa de mi vida ¡Alecí! Porque los viúnes Y el sabrecito Porque el gusto de la vida Quiero un camino Encuentro de un samba a la noche Hoy voy a gozar Y ahora ese paso Y lo olvido Que el sabrecito Que la noche pide Con canta Tiene un poquito La pieza de un lugar De mueve De aquí para allá De aquí para allá ¡Mira y mira!